¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? DJ Víctor Calzamiglia porque en realidad es DJ pero hace ver que arregla bicis y las pone a medida y tal A ver, hoy es un hitazo de vídeo porque voy a hacer dos cosas al mismo tiempo. La primera, voy a presentaros la bici porque hace semanas que la tengo pero aún la lo conocíais y la segunda la vamos a poner a medida. Primero de todo es una bici de montaña pero ojo, mira, mira, viene con rueda de carretera. Esto es un truco que se lleva mucho, se está en la Alemania del Este y se emplea ¿Qué cojones? Lo que pasa es que no hemos puesto aquel rodillo y para presentar esto hay que ponerla así. ¿Por qué no os he presentado la bici hasta ahora? ¿Por qué? ¿Veis que aquí hay los pedales automáticos y tal? Hasta hoy las dos semanas que hace que las tengo y que he ido entrenando con Pep y haciendo estas salidas y tal. Mira, aquí están los pedales que llevaba hasta ahora y va con las Merrell y os digo, Merrell, van muy bien las Baraxes pues mira, las llevaba hasta Pared B. Entonces hoy estreno esto que he ido a comprarlo y ahora lo primero que vamos a hacer es colocar las calas en el sitio. A ver si están así. ¿Yo qué hago? ¿Me monto en la bici? No, ponte aquí de pie. Ah, venga. Espera. Y aquí lejos. Dejo esto aquí puesto. Venga, ponte aquí de pie. Vale. Él lo que hace ahora es que me está buscando el Juanete. Es que ¿sabes qué pasa? Que te venga lachado. Ay, ¿qué me está haciendo? Dirán, caramba. El maldito, este le trata muy bien. No, claro. En cuanto a zapatillas son estas. Son una marca que se llama Mavic. Pep me ha dicho que está bien, así que supongo que estará bien. Y como veis, parecen zapatillas casi de ir a correr. El tema está aquí cuando he ido a la tienda. Les he dicho unas que estén bien, pero sobre todo que porque me lo dijo Pep, para todas las horas que vas a estar ahí, como van a ser 55 horas que no sean muy rígidas, que no sean muy duras y que, joder, que no te cuezan los pies porque si no las vas a pasar putas. Así que viendo lo que tenían ahí, parece que esto es lo mejor que había. Lo que hacemos es coger la marca de tu pie y colocamos la cala para que te quede justo en el sitio en medio del arco metatarsal. ¿El arco qué? Metatarsal que es la parte delantera del pie. Ahí es donde colocamos la cala. Entonces esto es muy importante porque es lo que permite que la transmisión de la fuerza al pedal sea en el sitio adecuado. Ya tenemos las calas en el sitio. Ahora solo falta la bici y el ciclista. El ciclista en el sitio. Y ya está. Pues ya podes. Vamos a ir. La alzada, ¿sabes en qué luz? Es la que... No, no sé. A mí me va a cómoda, pero no sé si es la que... Me lo miraron más o menos, pero en la tienda. Dolores en las rodillas, te lo has tenido. En bici no. Corriendo últimamente, tengo un poco... por aquí, pero corriendo. En bici no. En bici no. En bici no. Pues mirad, nits, matinadas. ¿Batinadas? Sí, porque matin... O si me cuesta mucho la charla, lo que veis tú, a las 4 y a la mitad. ¿Qué son las gestas? ¿Qué son las gestas? ¿Qué son las que están trabajando? ¡Guau! ¡Qué acercas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo que hemos metido ahora son todos recogiendo una serie de datos que lo que permite es evaluar de manera dinámica cómo funcionan tus articulaciones. Entonces aquí lo que tenemos es, en vista de los puntos estratégicos que hemos colocado los sensores, vemos los datos que recoge este sistema mientras tú pedaleas y resaltar que esto es un reglaje que está equilibrado, que te permite el control que tú necesitas en unas angulaciones, de la flexión de la rodilla, la extensión, el ángulo mínimo del talón, el ángulo máximo del talón, el movimiento y sobre todo hacia adelante y hacia atrás del sillín, el retroceso. Entonces este es un reglaje que debe de proporcionarte un confort y un control proprioceptivo de la pedalada bastante cómodo. Este es Valentín, controlando el gesto con todo el trabajo proprioceptivo que hemos estado ejercitando antes. Vale, Valentín, y ahora pedalea como pedaleabas antes. Vale, vale. Perfecto, fíjemos en el movimiento que tiene la cabeza. Perfecta. Y ahora, a la misma intensidad, controla tú el gesto. Muy bien. Muy distinto. Las medidas de la bici dentro de un análisis biomecánico son una parte fundamental, una parte importante, pero también lo es el control del gesto. Tal y como pedaleaba Valentín, se desalineaba la rodilla derecha especialmente y con la nueva reestructuración del patrón hemos conseguido alinearla de manera que la emisión de la fuerza es mucho más lineal. La idea es tener un pedaleo inercial que lo que opone es que las dos piernas funcionen como dos pistones porque la musculatura implicada es la musculatura propulsiva que tenemos para caminar, es decir, la extensión de cadera y la extensión de rodilla. Esta musculatura es la que funciona cuando el pedal baja. O sea, que la conclusión de hoy es que si me tengo que quedar con una cosa es que... Pedaleas en la dirección conecta. Bueno, ya, ya. Pasa que la gente dirá si haces la Madrid-Lisboa no vayas pa' Madrid, ve pa' Lisboa. No, no. Eso quiere decir que de arriba para abajo. De arriba para abajo, sí. Lo veis que es fácil. Aquí la gente diciendo ¡Ay, qué complicado que es esto de poner la bici a sitio y tal! Mira, él es el primero que me dice pon la bici a sitio y aquí la tiene del revés. Pero bueno, en Cyclist Lab estas cosas pasan con DJ Calzamiglia. Pero, la conclusión de todo es... Vengo aquí, me animo siempre. Valentí, pedalea del derecho. Claro, tengo Calzamiglia. Mira, este es como... Espera, que lo voy a enseñar. Es como este de aquí, ¿lo veis? Este es el Luis Enrique, que hace el fútbol fácil. Pues el Calzamiglia hace la bici fácil. Entonces, vengo aquí para poner la bici así tío y en lugar de poner la bici así. Que también... O sea, perdón, no solo me pone la bici así, sino que me pone a mí también así. Entonces, yo me lo encuentro subiendo a la tensora y me pegó un palo, me pegó un palo el tío y me dijo, no, no, que estaba haciendo series. Bueno, ya, sí, pero tienes que ponerte ahí, O sea que... Tú, Víctor e Inési, muchas gracias por todo y lo vamos a reventar en Madrid. ¡Oh, yo me voy a... ¡Oh, yo me voy a... ¡Oh, yo me voy a... ¡Oh, ¡Oh,